Únicamente con 25 centavos y casi con 3 millones de dólares en deuda, así ha recibido la alcaldía del municipio de Lolo Tiquillo el nuevo edil Francisco Lazo, quien asegura que a pesar de las dificultades buscará trabajar y ser transparente con la población. La deuda pues es grande, no nos dejaron fondos, prácticamente el fondo que nos dejaron fue aquí está, una corita, cero corita aquí, aquí está prácticamente en total la deuda, son 2 millones 968 mil 625 con 70 centavos. Lo que esperamos nosotros hacer pues aquí, siempre con el pueblo, lo más que queremos es unir al pueblo, nosotros pues hemos venido a trabajar. El municipio es pequeño y los ingresos por parte de la población en cuanto a impuestos y más, es poco. Sin embargo, el edil pretende establecer diferentes estrategias para lograr cancelar las altas deudas con las que cuenta actualmente la comuna. No pensamos subirle impuestos al pueblo porque el pueblo pues está sufriendo lo que tal vez no se merece. Como consejo, como alcalde y como consejo hemos estado hablando que vamos a hacer las mejores reformas de fondos propios, queremos ver qué hacemos, lo mejor que hacemos, sacar el resultado de las décadas, de la luz que es inmediata. El alcalde Lazo manifiesta que las deudas establecidas vienen desde el 2005 y no hay documentos donde especificen en qué utilizaron el dinero, por el cual en su municipio ahora hay una deuda de casi 3 millones de dólares. Algunos están en unos proyectos que fueron desde anteriormente, están en unos proyectos que se deudan de música desde el 2015 que no tienen justificación. Entonces, no hay un proyecto específico con cantidades, esto se gastó aquí, verá. Hayan venido unos ingenieros también a cobrar una deuda y les decimos nosotros, tenemos que averiguar si lo hicieron en consenso también de consejo anteriormente. El nuevo alcalde de Lolo Tiquillo lamenta que muchas anomalías se estén dando antes y durante su llegada a la comuna, ya que personas no identificadas están retirando archivos físicos y digitales, que podrían ser de gran importancia en cuanto a la transparencia. Antes y después creo que nos registraron una computadora por allí, eso es lo que sabemos. ¿Qué se llevaron de los archivos? ¿Qué los trajeron? Pues no sabemos. La mayoría de los empleados del alcalde anterior continúan laborando con normalidad, a pesar de que no les han cancelado por varios meses. Y el nuevo alcalde municipal asegura tener grandes expectativas de desarrollo local, aunque tenga muchas limitantes que enfrentar. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.